Con lesiones en un brazo terminó un operario de una empresa de aseo durante un accidente laboral en el barrio Villa Dariana, en Valladupar. El hecho que quedó grabado en video que circulan en las redes sociales ocurrió cuando al parecer un trabajador metió la mano en una de las máquinas para picar las podas quedando atrapado por varios minutos. Unidades del cuerpo de bomberos llegaron al sitio donde lograron liberar al operario que fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a un centro asistencial de esta capital. En las imágenes de los videos, testigos dan cuenta que el trabajador habría metido la mano en la máquina quedando atorado en la misma ante la mirada y desespero de sus compañeros por rescatarlo hasta que fueron ayudados por voluntarios de los bomberos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.